Voy a reír, voy a abusar, vivir mi vida Voy a reír, voy a bailar, vivir mi vida Voy a reír, voy a abusar, vivir mi vida A veces llega la lluvia, para limpiar las heridas A veces solo una gota, puede sanar las heridas ¿Y para qué llorar? ¿Pa' qué? Si duele una pinta, se olvida ¿Y para qué sufrir? ¿Pa' qué? Si así es la vida Hay que vivirla Voy a reír, voy a bailar, vivir mi vida Voy a reír, voy a abusar, vivir mi vida Venga a levantar, venga a levantar, vivi mi vida Venga a levantar, vivi mi vida Venga, hazme bailar, venga la Project Venga todos, cuando después de batallar aquí Venga a levantar... el silencio, para encontrar el camino, y para qué llorar, pa' qué, si muere la pena, si olvida, y para qué llorar, pa' qué, si así es una vida, y hay que vivirla, la, 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 la Por qué no hay, por qué sufrir, empieza a bailar a mozar. Por qué no hay, por qué sufrir, empieza a bailar a mozar. Por qué no hay, por qué sufrir, empieza a bailar a mozar. Por qué no hay, por qué sufrir, empieza a bailar a mozar. Por qué no hay, por qué sufrir, empieza a bailar a mozar. Voy a dozar, vivir, vivir.